Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir A pesar de que no soy tu dueño Yo me desespero y pienso en ti Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Eso es lo que hace que te ame más Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu cuerpo? ¿Qué tiene en tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor te cuidaré Es que yo jamás te amo Como te amo Niña, ¿qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tus ojos? ¿Qué tiene en tu boca y esos cabellos? Niña, ¿qué tiene en tu boca? Gracias por ver el video